Buenas noches, soy la madrina de Isi y vamos a hacer la tirada de escorpión pidiéndole permiso a mi guía, Francisco, a Francisca y a mi gitana y a los muertos sin baer familiar y al cuadro espiritual mío y a los de ustedes también, que nos den la licencia y luz, claridad y entendimiento en lo que es esta tirada de la carta Vamos a ver qué viene para ustedes Los escorpiones sortidos Bueno, escorpión, aquí viene un éxito para ti Un éxito que también tú esperabas más tarde que se te va a adelantar Aquí hay dos personas que quieren estar contigo Dice aquí como que algo se terminó No sé si es una relación de amor, de familia, de amigos Pero algo se termina que va a causar mucho dolor a lo que es tu vida O ya causó, o que es a los escorpios solteros Mucha pena, mucho disgusto En ti Dice que viene el final de una situación muy difícil Dice que Posible lo comentes con otras personas para ver qué crees Vas a pedirle opiniones de esta situación de un final muy difícil para ti Vas a pedir consejos o vas a ver si están de tu parte O si estás haciendo bien o mal lo que tú estás haciendo O lo que ha llegado para ti Pero esto te va a traer mucha ruina, mucho dolor, mucha desolación Trastorno, injusto Esta separación de alguien o de algo Porque también puedes tener un alejamiento o terminar con un trabajo También Dice acá como que estás extrañando a alguien que está lejos Quisiera verla o verlo que hacía un hermano, un primo, un tío, un padre Pensando también siempre en prosperar en un futuro O vas a poner un negocio y ya lo tienes ya puesto También Aquí viene como que estás pensando como en una empresa Que te va a hacer exitosa, oíste También que estás a puntico de ese éxito Estás esperando noticias De algo, de un negocio posible que tú hayas hecho Noticias de negocio que si salieron bien o no salieron bien Hay noticias Alguien viene a pedir disculpas Alguien viene, alguien rompe el hielo, ¿no? Y quiere conversar contigo Porque Es posible que haya sido una amistad Una pareja Una familia Como que se hayan separado Y quiera esa persona regresar y mandar lo que hizo Arrepentirse Y pedir disculpas Y tú lo vas a disculpar O la vas a disculpar Si vas a probar Viene un viaje Un viaje con todo el éxito del mundo Viene el viaje Posiblemente te vayas de una casa también O de un trabajo De una pareja también Aquí viene algo en movimiento Ese viaje Va a haber algunas dificultades Pero van a ir disminuyendo poco a poco Y si tienes Una emoción Una Algo emocional Que está dando mucha tristeza Eso tú lo vas a ir soltando Hasta que tú Se termine todo También es posible Que alguien Como que haya terminado Una relación Una relación de pareja También sale que Esa relación de pareja Puede Como La relación de pareja Puede terminar Pero Van a terminar Pero yo creo que Van a regresar de nuevo Porque A mí me parece que eso es más Que la gente se meten Que otra cosa Por eso a mí no me gusta A mí me gusta Que sigan tu intuición Porque es posible Que te hayan dicho No, bota la bota De noche Bota y bota y bota Y tú la llegas a botar O lo llegas a botar Sea hombro o balón Y después te va a pesar Aquí también va a valorar ¿No? Alguien va a valorar algo Aquí va a haber un crecimiento Pero una renuncia también Una renuncia Porque es posible Como que te estés sacrificando Y No No tengas que sacrificarte Te sacrificas en vano A la gente no le importa ¿Me entiendes? Lo que tú haces Y dejas de hacer Para nada Aquí hay mucha envidia Muchísima envidia En el trabajo Principalmente Te critican Sabes que vienen logros Viene éxito Vienen buenas noticias También Hay triunfo Como es un logro Pero Te va a costar Lograrlo Ese logro que tú quieres Vas a conquistar Lo que tú quieras Y vas a lograr también Pero aquí Tienes que tener Mucho cuidado Con Un robo Puede ser un robo O También Puede ser Una persona Que Que viva para atrás Del pasado También Y También Es posible Que tú recojas La cosecha Que tú has sembrado No la cosecha Que quiere Que recojas Cualquiera La autista De todas maneras Quería Quería entrar De lo que no había Maneras Pero estábamos Hablando De un robo Y Estábamos hablando También Que posible Regrese Alguien del pasado Para ti Y Si estás Esperándolo Bueno Vendrá Buena hora Porque Parece que viene Aquí hay mucho amor Sí Aquí Como que te encuentra Reluciente Bonita Bonito Sí Hay bastante amor Posiblemente sea De alguien del pasado O el que está Ahora mismo También Van a hacer Una reunión familiar Esa reunión familiar Va a quedar Con mucha Unión Con mucha felicidad Acuérdese que estamos Ahora a fin de año También Pero aquí hay Alguien Disgustado Porque No tiene dinero Posiblemente Haya tenido Problemas Con dinero También O lo hayan Estafado En un negocio También Y puede venir Un problema Puede venir A como aclarar Una situación Y ponerse bien Caliente Ese problema Viene Ideas y Desenvolvimiento Así que no te preocupes Que esa Esa Eso que está Sin dinero Pero te va a llegar Un dinero No sé cómo Pero te va a llegar Aquí alguien pelea Alguien está peleando O alguien quiere Disjustarse contigo De lo que no hay manera Va a haber disjusto Pero aquí hay una persona Que está casada O casado O esa persona Va a llegar A tu vida Oíste Y también sale Que hay veces Tú quieres Subir de la realidad Quieres perderte Quieres estar Solo O sola Que nadie te moleste Necesitas Como tranquilidad Celebrar Algo así me dice Bueno Vamos a A ver ahora A las personas Que están Casadas De los escorpios Es casado Escorpio Castado Qué bien Bueno Escorpio Aquí Saben Tres Aquí Como que Alguien En la pareja Hay Tres Posibles Sagas O O Hay quien Va a entrar A Va a introducirse En lo que es Tu relación Aquí hay embarazo Cuidado Con un embarazo Sale También Que viene Como que Alguien Te está Observando Tienes que Observar Tu pareja A ver Qué es lo que hay En el ambiente O quieres Alguien Meterse En tu relación Y romperla Aquí hay mucho Miedo A hacer algo Pero Es posible Que tengas Mucha carga Del pasado Y esa carga Tengas Que soltarla Ya ¿Para qué? Para que tú Te veas Más liviano Más liviana Para lo que Seguir tu vida Aquí hay mucha Brujería Para ti Escorpión Casado Hay mucha Brujería Para ti Hay una persona Casada O casado Que Está puesto Para ti Aquí viene Una conversación Que te va a dar Mucha luz Mucha prosperidad Mucha tranquilidad Armonía Dice Cuidado Con la policía Cuidado Con las enfermedades De transmisión sexual Dice No No le conteste No le contesta A ningún policía En lo que es un semáforo Si te meten una multa No importa Déjalo Que te Que te Ponga la multa No discutas Con policía Aquí viene Prisión Viene Policía Y También sale Como que te vas a ir De un lugar Para otro Que vas a estar mejor Dice No tomes las decisiones Rápidamente Piensa Y después Determina Que es lo que Tú vas a hacer Vienen Vienen noticias Vienen cartas Y cuidado Con firmar Papeles Sin leer Aquí vas a tener Que hacer Una toma De decisión En lo que es Entre dos No sé si es Entre dos Personas Entre dos Casas Pero sí Va a haber Tomas de decisiones Que tienes que Tú sola O tú solo Tomar A ti Como que Te da terror Te da mucho miedo Hacer eso De tomar Decisiones Si sigues O no sigues Con alguien ¿No? Porque tú puedes Tomar decisiones De irte Para otra casa Vender una casa Estar con otra pareja ¿Me entiendes? A ver Cual te gusta Más de casa Esta o esta Te coges La que tú quieras Y hay mucha Preocupación También sale Que Puedes estar Entre la espada Y la pared También sale Que puedes Estar enfermo O enferma Y tú Acostarte Porque te sientes mal Alguien posible Venga a pedir perdón Alguien del pasado Y Parece que Se van a A restablecer Algo que se demora Va a llegar Aquí hay una persona De piel blanca De pelo Claro También Que tiene dinero Posible que ayude Mucho También Vienen reuniones Familiares También Dicen No te sacrifiquen Por nadie Porque nadie Lo está viendo No frenes Tu vida Estás estancado Estancada Por algo Que no vale La pena ¿Me entiendes? Vamos ahora Para el presente El presente De los Es por Presente De los Es por Es por Es por Es por Bueno Aquí está Libertad Si alguien Está preso Le van a dar La libertad O si alguien Quiere Pelearse De su pareja Se va a pelear Y quiere ser libre Va a ser libre Dice aquí Que compren O que compren O tengan Un gatito Negrito Bien negrito Y le pongan Suerte A ese gatito ¿Oíste? Ese gatito Te va a dar Mucha suerte Y cógelo Con eso Con esa aspiración Yo te traigo Para que tú Me des suerte A mí Y lo vas a tener Y lo vas a criar Y le vas a dar Mucho amor También Mira Así mismo Aquí va A prosperar Vas a prosperar También sale Como que tú Tienes un propósito En tu vida Que quieres cumplir Sí Ese propósito Es prosperar Mira esto Yo dije Prosperar Pero había Otra carta Que decía Que hay propósito De vida También Pero atrás Venía a prosperar Y también Dice que Si quieres Curarte De alguna Enfermedad Es posible Que sí Tengas Esa cura Es posible Que Dios Los santos Dios Los muertos Te den Esa posibilidad Y también Como se O se murió Una persona O se va a morir Alguien O está grave Alguien También Sale Como que Vas a tener Una Reconciliación Hay alguien Que está muy grave Y posiblemente De la caída Oíste Me vuelvo a decir Papá Para que estén Preparados Dice que te protejas De las malas vibras Que protejas De 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 Que tú sabes Que cosa es negativo Cuando se te presenta Alguien Al lado Tuyo Tú sabes Cuando la persona Trae positividad O Negatividad Tú lo sabes Porque tú eres Experienista Tú lo sabes Así que si hay Personas Que llegan Al lado Tuyo Y no vienen Con esa Positividad Sácalo De tu vida Porque lo que Haces Atraso Te da un sombra Va Aquí hay que ser Positivo En todo En todo Aquí como que Quieres que tener Más compasión Con una persona No sé si esa persona Sea porque es Mayor de edad O sea porque Sea un autista Una persona Que no capta Bien las cosas Que tengan Más compasión Con esa Persona Dice que vas A cambiar O has cambiado Dice vas a ponerte Muy bella Muy bello Muy reluciente También Es posible Que alguien Se meta En lo que es Tu pareja En tu En tu Matrimonio Ajá Aquí alguien Viene Es como una persona Falsa Que viene Como que De amiga Y no es amiga Viene por un objetivo Tu pareja También Confía En ti En tu intuición En lo que Tu corazón Te dice No en lo que Nadie te dice Que hagas Vienen momentos De pasión Momentos Muy bonitos Para unos Y para otros Le están haciendo Como tipo De trampa Tipo de trampa Que Que pueden hacerle En En lo que es En un trabajo ¿Me entiendes? Eh Que pueden Echar algo En la En la cartera Y que haya Algo ahí Que Que no Que no Pueda hacer Y que Revisen Y ahí mismo ¿Me entiendes? Aquí hay trampa Para ti Mi corazón Así que Tú lo que Tienes que hacer Es Ponerte A la vida Bien a la vida Viene una Transformación Tu vida Se va a Transformar O tú Que se viene Una renovación De ego Y esa transformación Viene para bien No para mal Con mucha fuerza También hay alguien Que viene a pedir perdón Alguien que Que Te hizo algo Y Dice Tengo que pedir perdón Porque es culpable O la culpable Fui yo Por eso Tienes que tener Confianza en ti misma O en ti mismo Si tú no tienes Confianza En ti No eres nadie En este mundo Corazón Como estás pensando En un viaje Es posible Que ese viaje Se te ve Y se pide A la luna De platanito Que está ahí Y a la llena También Así mismo Están las dos Pegadas ¿Qué te parece? La luna Mira La luna Llena Pídele Bienestar Para ti ¿Me entiendes? Tranquilidad Entonces bienestar Que te pueda dar Y la luna De platanito Pídale Desenvolvimiento Que ella Te lo va a dar Vienen nuevos comienzos Con mucha paz Espectacular Porque tú Tienes talento Tú tienes talento Para eso Y para mucho más También Hay veces Como que Que te da miedo Hacer algo No sé si es un negocio O algo Y que te salga mal Bueno Aquí todo el mundo Se arriesga Si tú crees Y tu intuición Te dice No lo hagas No lo hagas No lo hagas Vas a estar bien Monetariamente También Vamos a hacerlo Ahora Para el futuro El futuro De Exposión Futuro De Exposión Que viene Bueno Va a haber un amor Que ese amor Es muy extraño Dice aquí Que ese amor Tiene algo De extraño También sale Que Te estás recordando De De antes De cuando Eras pequeña O pequeño Que Te da como Un poco De De melancolía Un poco De tristeza Porque Yo te veo Que tú si te acuerdas De antes Pero Hay cosas De antes Que no quisieras Acordarte Hay cosas De antes Que no Quisieras Ni pensar De lo que Te ha sucedido También sale Que Que si estás fumando Deja el vicio De cigarro Si tienes Alguna Algún vicio Deja No te digo Que lo dejes Radical Pero si Aléjate un poco De eso Oíste Porque tu salud Lo está pidiendo También dice Que tengas Lugar Para Tus Espíritus Tu cuadro espiritual Tu Tu ¿Cómo se llama? Para conversar Con ellos Con tu bóveda Atiéndelos Para que no Se pongan En contra Tuya También Aquí es Hora ya De limpiar Tu casa Y darle Dale ¿Cómo se llama? Limpieza Con hierba En fin de año Se hace Todo eso Se hace Muchas cosas Religiosas Para Para la casa Para que siga La idea Este movimiento Principalmente La salud Y aquí Se te va a venir Una idea Muy buena Una idea Bastante Maravillosa Para ti Así que Si es una idea Buena Si es por la noche Estás durmiendo Apúntala Porque si te puede Olvidar Y aprovecha Tus dones No sé Si eres Costurera Si sabes Bordar Si sabes Eres Expertista Si sabes Tira cartas Tus dones Si eres Albañil Campintero Aprovechanos Porque eso Es dinero Estancado Que tienes Ahí También Es posible Que hayas Amanecido O vas a amanecer Un poco Triste Melancólica Posible Estar Deprimida Yo te veo Aquí Demasiadamente Deprimida Hay mucha Tristeza En ti No sé Por qué Pero Hay mucha Tristeza Es posible Que tú Veas venir Alguna tormenta ¿No? En lo que es Tu vida Y Estás Estás como Que no sabes Para dónde ir Si para el norte Si para el sur Si para el este O para lo este No sabes nada Dónde vas a ir Pero Aquí hay Una Un espíritu Que te va a guiar Y te va a decir Estás como perdido O perdida Ese espíritu Te va a decir Coge para la izquierda Coge para la derecha ¿Oíste? Y es tiempo Que atiendas ya Que te de tus baños Que te pongas El resguardo Que lo pongas fuerte Ese resguardo O que el resguardo Pierde La fuerza también Y Y es tiempo también De que hagas Tu Tu limpieza De 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 religión De la religión Vienen cambios Ahora para ti Y esto es Que De que vas a aprender Algo nuevo De lo que tú Has estudiado O de lo que tú Has aprendido Vas a aprender Algo nuevo De eso De esos dones Que te Que te han dado De ahí Tú vas a aprender Algo Nuevo También Va a haber Va a haber Un cambio Bien fuerte Para ti Un cambio Bien Bien Fuerte Que Me da la idea Que ese cambio No va a ser Para bien De la forma Que yo veo Esto acá Está Tú prepárate Para la guerra Por si acaso Porque aquí viene Un cambio Muy potente De energía De la energía De que te rodea A ti Pero Haciéndote Todo eso Que yo te dije Limpiando la casa Limpiándote tú Esta energía Viene Va a venir Positiva Oíste Y vas a crecer Vas a crecer Tu persona Tú Vas a Vas a Vas a hacerte Como Más mayor ¿No? Si eres un niño O una niña Vas a A ver Que Estás Que Haciendo más señorita Más Más mujer ¿Vas? También dice Que tú Voy a suponer Si tú estudiaste Enfermería Estás De la época De antes ¿Ves? Pero ahora Hay muchas cosas Nuevas Que tienes que aprender O médicos También Las cosas Cambian Cambian mucho Y tienes que aprender Usar Las nuevas técnicas Que hay Dice Aquí hay Tres Esperitistas En lo que es En tu casa Esas tres Esperitistas Deben De sacar El don Que tienen Todos ustedes Aquí va a haber Una solución Bien clara Corazón Aquí la solución Que va a venir Para ti Tú vas a ver Todo tan claro Tan bien Que tú vas a decir Wow Pero Aquí hay mucha intriga Mucho drama Aquí hay Como algo que tú Te estás oliendo De esa intriga También dice Que la naturaleza Es tu amiga La tienes De gratis Y te mereces Un premio Corazón Hasta la semana Que viene Dios los bendiga Cuídense mucho Y un beso Para ti Gracias ¡Gracias!